¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sin tu amor yo no puedo más vivir Sin tu amor yo no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otro mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Te extraño amor, mi terco corazón te necesita para ser feliz Me lo dice Rudy Junior Sin tu amor yo no puedo más vivir Sin tu amor yo no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo ¡Adiós! 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 No se recita, quien no vive una decepción, quien no llora por un amor Para ti, mamita, madrónita, moina y familia Condori ¡Buenito! No se recita, quien no llora por un amor